Que tal compañeros, bienvenidos a un nuevo video de VlogsFruits En esta ocasión, después de un tiempo bastante largo, les presento la mejora de la Goul y la Mink No lo hice por separado, ya que me parecen bufeos importantes, pero tampoco tan largos Y yo siento que esos videos hubieran quedado bastante cortos Así es que el día de hoy, hacemos un 2x1, les voy a mostrar el bufeo de la Mink y también de la Goul Que por cierto, ya lleva mucho tiempo, ojito con el tema Solo que pues con tanta información que he tenido que sacar, es muy complicado hacer la prueba en el momento que se puede Pero como siempre les digo, nunca es tarde, ok? Así es que vamos a ver que es lo que pasó con estas razas Comenzamos con la Goul, que a mi parecer es la que más me interesa Como sabrán, pues chuta, le han pasado tantas cosas a esta bendita raza Que es la que más me gustaría ver que mejoras le hicieron Y pues nada, por acá las tenemos Tenemos el primer buff, que este fue, creo que era un update especial, pequeñita Y también tenemos el segundo buff que se encuentra en la de San Valentín O sea, ya pasó bastante de esto gente Pero, bueno, igual sigue siendo importante Acá la tenemos exactamente, déjenme la encuentro Aquí está, aquí la pueden ver, la segunda mejora Y pues nada, vamos a ponerlo directo en español Para que puedan, pues, analizar que es lo que hicieron, ¿verdad? Se mejoró la pasiva de lentitud de la Goul Ojito con eso, o sea, la zona de Aoe Ahora está buffeada, como, por ejemplo, estamos hablando de la Aoe Que tiene la Skypan y eso de que te agacha, ¿no? Pero en este caso, con la Goul funciona de que no te regenera la vida De que te hace muy lento Y bueno, a eso se refieren De que ahora le hicieron más lentos a los que están dentro de esa zona Y la segunda buffeo Bueno, la segunda mejora, como le quieres decir Es Goul B4 Ahora tiene un pasivo que reduce el enfriamiento Esto, jodita gente O sea, está rotísimo Me estás diciendo que aparte de tener ese buffeo de cooldown de B4 de por sí Ahora ni siquiera necesitas tenerla activada como tal Para tener la pasiva de enfriamiento O sea, está loquísimo Si bien entiendo, chicos Tú una vez tienes la B4 Ya tienes la pasiva de cooldown desde antes O sea, cuando tienes los cuernitos y la corona esa roja Creo que ya tienes el buffeo, chicos Eso es lo que creo que entendí Porque si todos saben Cuando tú activas la B4 Tienes otro bonus de cooldown ya de por sí Así que está rotísimo Y de hecho creo que se nota Ya que lo estuve probando esta raza Y bueno, pues obviamente los resultados fueron increíbles Ahorita los verán Y bueno, respecto a la raza Min Que yo sé que, pues bueno Muchas personitas querían que la buffearan Yo no sé por qué, la verdad Porque la raza estaba bastante bien Y ahorita está ridiculamente cheta con los tornados Es la siguiente Aquí tenemos su buffeo Un solo buffeo Y esta raza de verdad es una ridiculez Ya lo verán Ahorita en el combate, gente En serio Esa prueba no duró más de un minuto Es increíblemente asqueroso Pero bueno Lo que nos dice es lo siguiente Aumentó ligeramente el aturdimiento Y el daño en los tornados de Min B4 Ah, o sea, son dos cosas Yo pensaba que era más en los tornados Aumentó el aturdimiento y los tornados Bueno, como tal Lo que nos dice, gente Es de que los tornados Ahora hacen bastante más daño De lo que antes nosotros conocíamos Y también el aturdimiento O sea, el tiempo en el que estás en el tornado Es mucho más alto De lo que era antes Eso es loquísimo Porque los que ya habían probado antes la Min Sabrán que los tornados de por sí Estuneaban bastante Si tú dabas vueltitas Y ahora con este buffeo Es que se rompió completamente la raza En serio O sea, está rota a más no poder Los benditos tornados de esa racita Así que pues bueno, mi gente Creo que esas serán las únicas mejoras Que puedo mostrarles por ahorita De estas razas Espero que no se me esté pasando ninguna Estoy seguro que no De hecho, se nota Porque hay dos buffeos para cada una Y pues bueno Ahora sí Vamos a probar Esas mejoras Y que de verdad Gócenlo Porque es una cosa ridículo Lo de estas racitas, amigo Es que de verdad Es una joya Me gusta por el caso de la Gol Ya saben La Gol yo Estaba bastante decepcionado Pero con estas mejoras Estoy mucho mejor Pero con lo de la Mink Me quedé con cara de que De no sé, amigo Me quedé con cara de clon Me quedé yo Y pues bueno Ahora sí Vamos directo con los combates Muy bien Vamos a comenzar Ahora sí Así que vamos a probar La Gol B4, gente Ahora sí Vamos a ver La dichosa mejora que tuvo La verdad Lamentablemente No la tengo En el buff máximo De la que pues Se supone que mejoraron Pero creo que puede salir bien, gente Vamos a ver qué tal Uy, uy Buenísimo Me salvo eso Ahí está Perfecto Oye, esto con Twin Hooks Está rotísimo, eh Bro Esto con Twin Hooks Está letal Uy, le pegué Uy, amigo Me está haciendo la inmunidad Para salvarse, eh Y llevar Ahí está Gamer Over, amigo Ok, ok A ver No sé A ver Yo creo que es porque Las personas no están en B4 Pero a diferencia De lo que yo probé antes Noto más stun ¿Ok? Y en el recargado De los ataques Es verdad que lo siento Más fluido, chicos Hay cositas que noto aquí, eh Gente Siento cositas Aparte de lo rápido Que soy en esta forma, eh Se habla de lo rápido Que es esto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Uy, amigo ¿Cómo le cancela eso, eh? ¿Y este qué me utiliza la dimensión? ¿Quieres que yo también la use, bro? Ahí está Agárralo, agárralo Agárralo No lo puedo agarrar, eh Ahí está, lo agarré Oh, qué rota, amigo Nah, brother No lo dejes escapar, eh Esto está letal Y igual, amigo Esta cosa En serio Uy, ¿escucharon los cuervos, gente? De verdad Pido disculpas Si no estoy hablando tanto Pero Es que estoy observando, chicos ¿Cómo stunea esto? O sea Tiene un stun Pero letal ¿Buffieron algo del stun, gente? Que yo ya he visto en el registro Lo que buffieron Es el refresqueo de ataques Como que ahora tiene una pasiva La B4 Que tiene menos cooldown ¿Esto? ¿Esto qué es, brother? ¿Desde cuándo Cagarán tanto? Esto no pasaba Cuando ya lo utilizaba, eh Se los aseguro al 100% O tal vez, gente Es porque combina bastante bien Con los Twin Hooks Esta habilidad, ¿no? También podría ser eso, gente Que combinan perfectamente bien Los Twin Hooks Con la B4 Y por eso Se siente esa química Rota, gente Pues no sé Mi calificación A como veo En estos momentos A la B4 Es de buena La verdad Está bastante nice Se sienten los refresqueos Muy rápidos Muy fluidos Y los stuns No sé qué está pasando Pero se sienten Increíbles, gente La veo bastante buena Ahora Vamos a probar La main B4 Que, uff Esa también es otro temita, eh Vamos a ver qué onda, gente Vamos a verla Excelente Muy bien Ahora sí Ya tengo activada la B4 de la Mink Es hora de comprobar La mejora de la Mink Ahorita no saben lo complicado Que fue Ponerme la bendita Raza O sea Se complicó Extremadamente Mucho, banda Pero ya la tenemos Así que Ahorita la vamos a testear Vamos a ver qué tal están Los tornaditos Que se supone que es lo que bufearon Y pues nada Vamos a ver qué onda Excelente Que comience el PEP, brother Porque se me acaban los tornados Y el tiempo también Venga Ay, amigo No puede ser, bro No puede ser Otra vez se equivocaron No pasa Mira, ¿sabes qué? Se equivocaron Pero te va a matar Puro tornado, brother Te va a matar Puro tornado ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿No puedes escapar? ¿No puedes escapar, hermano? Te va a matar Puro tornado, bro Te va a matar Puro tornado Mira cómo te tiene Puro tornado, hermano ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Chavito Se activó la B4, amigo ¿Qué pasa, Chavito? ¿Qué pasa, Chavito? Chavito, Chavito Bueno, gente A ver No cabe duda Está extremadamente Bufiado el tornado, chicos Me lo acabo de funar A puro tornado Ni siquiera Utilicé Ataques Y el PEP Duró un minuto, eh Estoy viendo ahorita La grabación Y duró menos de un minuto O sea, ridículo, gente A ver Si me preguntan a mí ¿Qué puedo comentar de esto? Es evidente Recomendadísimo Los tornados Si bien Está buenísima la min Con los super TPs Ya lo vimos en el video A mí me encantó Tengo que admitirlo O sea, la min Con los tornados Está chetadísima Tanto así Que escaparte De por sí De los tornados Ya es difícil Así que no sé Compañeros Ahí sabrán ustedes Si agarran La min B4 O la gold B4 mejorada Ambas están Increíbles Para combos La min Está excelente Para cualquier tipo de fruta Y la gold Específicamente Para frutas de agarre Ya que quita al ken A cada rato ¿Sabes? El tornado Siento que es más para stunear Y sí quita al ken Pero no sé si me entienden Hay algo raro por ahí Que siento que la gold Cumple Y la min No Y a la vez Al revés O sea También la min A la gold Así que pues nada Mi gente Hasta aquí Terminaríamos Las pruebas De las razas mejoradas Ahí ya saben Que pueden comentar Que opinan ustedes Y pues bueno Sin nada más que decir Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal!